buenos días buenas tardes buenas noches con ustedes de nuevo alejo trader alejandro ayala hoy 6 de agosto del 2024 2 y 22 de la tarde hora de colombia bueno yo la verdad cuando comencé a hacer trading pues no pensé que me van a encontrar con un mundo tan fabuloso como el que me encontré si alguien me preguntara que lo que más me gusta del trading o del mundo de las inversiones yo diría que son las caídas por eso hago este vídeo bueno por esto y por otra pero en caídas este estamos viendo aquí el bitcoin contra el dólar entonces pues si una caída grandísima cruzó la media móvil de 20 la de 200 todo mundo alarmado están los mínimos de febrero bueno en fin noticias malas noticias malas noticias malas no había muchas malas solo malo 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 y con los índices de eeuu lo mismo entonces una caída este pues digamos que frenó en la media móvil de 200 estamos mirando en diario no llegó aquí a los mínimos de también de mayo de este año y el nasdaq y se frenó en la media móvil de 200 y en los mínimos de abril de este año y bueno si todo mundo es hay dios mío es se liquidaron tantos billones de dólares bueno en fin eso ya es la verdad como que ya me aburre a mí lo que es lo que me gusta que estos tres mercados bueno hasta el dow jones pero no lo vamos a poner ahorita porque no no vale la pena pero lo que es el bitcoin el estándar ampur y el nada un segundo a lo ya publicidad perdón lo que son estos tres mercados que estamos analizando el bitcoin el estándar ampur y el nasdaq su naturaleza es alcista qué quiere decir es que la mayor parte del tiempo el estándar ampur va hacia arriba el nasdaq va hacia arriba y el bitcoin va hacia arriba con el pico y no se ve tan bien porque estos son los ciclos diferentes pero bueno ahí se puede la media móvil de 200 veámoslo así entonces para dónde va hagámoslo así si comenzó por aquí desde los 10 mil y está subiendo y está subiendo sea su naturaleza salsista no se ve tan claro como la de los índices veamos aquí la de los índices si de aquí se ve más clara que es alcista qué pasa que siempre que caen los los mercados digo bueno esto es una oportunidad de compra y no soy el único que piensa esto hay muchas personas que dicen esto es una oportunidad de compra y si yo estoy en largo ahorita en los tres no me tiras en el nasdaq no estoy en largo en el disco y en el estándar ampur y en el dow jones en el nasdaq no pero bueno es lo mismo casi lo mismo a largo plazo entonces yo al ver eso y el listo se puede comprar porque como cayó se puede comprar lo mi pregunta es quién le ganará a quién entre este el bitcoin quién llega primero a la tal alto anterior aquí el bitcoin a los 70 a los 69 mil o el estándar ampur aquí a los a los 5673 o el nasdaq a los 21 no a los 20 mil 800 ahí quién llega primero el bitcoin o los índices esa es la pregunta que yo me hago que va a seguir cayendo si sigue cayendo pues voy a seguir comprando pero esto algún día tarde o temprano va a llegar a estos a estos máximos tanto el bitcoin como el estándar ampur y como el nasdaq entonces lo que yo me pregunte es cuál de esos tres va a llegar primero al máximo anterior cuál creen que va a llegar para mí pues es que es muy obvio no es el bitcoin estuvo aquí él el 5 de junio de julio perdón y llegó aquí a este máximo como en un mes menos de un mes se demoró en llegar entonces yo digo que esto se va a demorar en llegar lo mismo un mes o sea ahorita en septiembre estamos hablando que ya estamos en los máximos otra vez en cambio este si le cuesta muchos más días para volver a llegar a donde estaba eso es mi teoría por eso hago este vídeo que el vídeo se llama bitcoin contra los índices quien va a llegar primero al máximo anterior el bitcoin o los índices para mí el bitcoin pero pues ahí les dejo les dejo esa pregunta no es más este es el vídeo de hoy le quería transmitir está estaba si esa pregunta que me surgió ayer dije cuál de los dos cuál de estas de esos tres mercados llegará primero a su máximo anterior para mí es mucho más robusto para mí es muy tiene mucha más confianza el bitcoin y para mí es más rápido por la gráfica esto se demoró un mes y aquí ya vimos que es de abril y pongámosle de abril entonces pues vamos a ver yo apuesto por el bitcoin que llega más rápido los dejo muchas gracias por verme y hasta luego los dejo